Señoras y señores televidentes, la América Latina tiene problemas comunes y hoy tenemos un invitado especial que va a ayudarnos a comprender en parte la situación que atravesó la Argentina en torno al proceso judicial llevado a cabo a raíz de la subida al poder de Raúl Alfonsín y del sometimiento a la justicia de un grupo de militares que ostentaba el poder vamos a conversar con el doctor Julio César Estrasera, fiscal general del caso para que podamos comprender un poquito el cargo de él en nuestra justicia es similar a una especie de juez, perdón, de fiscal de la corte pero con jurisdicción nacional no es un procurador general de la república, tampoco es un fiscal del distrito vamos a conversar con el doctor Estrasera y preguntarle doctor, ¿era necesario para la Argentina llevar a la justicia a los militares que fueron enjuiciados? bueno, yo creo que era imprescindible, no solamente necesario no se puede construir ningún sistema democrático sobre la base de la impunidad se habían cometido delitos, se trataba de delitos comunes no tenían por qué sustraerse a la justicia quienes detentaron el poder ¿la causa principal del enjuiciamiento fue abuso del poder o enriquecimiento ilícito? no, la causa principal de estos enjuiciamientos fue el método instrumentado por el gobierno en ese momento para combatir la subversión y los delitos cometidos con el alegado propósito de combatir la subversión doctor, ¿cómo, qué época, qué etapa fue tomada para ese enjuiciamiento? ¿todo el gobierno militar o una parte de ese gobierno militar? fue a partir de 1976 hasta 1980 y tanto yo diría, 80, 82 podría ser bien, doctor, ¿cómo ustedes pudieron resolver el problema judicial cuando se alegaban problemas de seguridad nacional? por ejemplo, ¿qué es el asunto más alegado en estos casos? no, esto no fue ningún problema, porque si había razones de seguridad nacional lo que no se podía permitir es que se combatiese la subversión con un método igual al que utilizaban los subversivos éticamente el Estado no puede utilizar los mismos métodos que los delincuentes pues si había problemas de seguridad nacional, si había subversivos lo que había que hacer era someterlos a juicio ustedes delimitaron esas acusaciones a cuántos generales o a quiénes, o a qué departamento, o a qué rama del ejército cómo fue implementado el proceso para que no recaiga sobre todo el mundo no, no, esto, la ley es muy clara a partir de la reforma del Código de Justicia Militar se confiere jurisdicción originaria para conocer en estos hechos al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas estos hechos ocurrieron en todo el país y se establece una instancia de apelación correspondiente a la Cámara en lo federal con jurisdicción en el lugar donde se cometieron los hechos nuestra jurisdicción era la capital y nosotros conocimos de todos los hechos que ocurrieron en la capital federal es decir, en la capital y en la zona de influencia de la capital pero básicamente fue un proceso llevado a cabo contra la cúspide del poder el primer decreto, el decreto número 158 manda enjuiciar a las tres primeras juntas militares y por supuesto, también se establece el enjuiciamiento a partir de este decreto se establece el enjuiciamiento de todos los delitos cometidos con el alegado propósito de combatir la subversión Doctor Estrasera el instrumento judicial lo proporciona el Estado no fue ningún particular que se querella se trata del propio Estado a través de un decreto que determina a quienes se van a juzgar y apoderan el fiscal de ese caso le vuelvo a decir, no se necesita apoderar el fiscal el fiscal ya está apoderado es su función fundamentalmente requiriente la de perseguir los delitos se efectuó la denuncia pero además hubo también la intervención de particulares damnificados que efectuaron las denuncias correspondientes en forma individual en forma individual entonces las pruebas fueron aportadas básicamente por el Estado las pruebas fueron aportadas en el caso concreto del juicio a los comandantes por la Fiscalía nosotros partimos del informe de la CONADEP que es un organismo administrativo creado también por el gobierno la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas que tenía como función recoger todas estas denuncias y ponerlas en conocimiento de la justicia la pregunta concreta es ¿todo esa CONADEP toda la investigación se hizo con la aprobación y con la quiesencia del Poder Ejecutivo de Argentina? por supuesto la CONADEP fue creada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional doctor ¿las funciones de ustedes son específicas y transitorias o están dentro de las funciones normales suyas? es decir ¿se creó un fiscal especial ayudantes especiales o ustedes están realizando sus funciones dentro de las funciones naturales naturales de ustedes? no, es en el marco tradicional de la justicia fíjese que la Cámara Federal es un tribunal permanente del país que tiene cerca de 100 años de existencia ya bueno, yo soy fiscal de esa Cámara no es un cargo especial que se me hubiera conferido para esto doctor, ¿cómo ustedes pudieron equilibrar entre administrar justicia desde el punto de vista absoluto y poder tener los que clamaban por esa justicia convencidos de que la justicia necesita de tiempo para estudiar expediente etcétera es decir ¿cuál es el punto de equilibrio que nos rompe con el orden general de la nación y del país? a veces se dice están muy lentos o están al vapor no, no ni tanto ni tampoco este es el funcionamiento normal de la justicia funcionó así normal funcionó normalmente como en todos los demás casos es decir bueno nosotros tratamos de hacer las cosas lo más rápido posible porque realmente una justicia lenta a veces se dice que no es justicia pero esto funcionó dentro del esquema normal como funcionan todos los procesos usted como persona como fiscal fue nombrado por el gobierno por el presidente Alfonsín o usted tenía carrera judicial yo llevo 25 años en la justicia ¿en este cargo? no entré como empleado de última categoría siendo estudiante de derecho fui sucesivamente secretario de un juzgado luego fiscal de primera instancia luego juez de sentencia y al asumir el gobierno me propusieron como fiscal de la cámara federal usted tenía razones personales para llevar a cabo este proceso interés personal o usted lo hizo como cualquier otro no, yo no tenía razones personales no tenía personas que habían sido afectadas por ese régimen militar fuera de lo que fue afectado la propia Argentina en general no, en lo personal no, era mi función hacer cumplir las leyes simplemente yo me desempeñé como un fiscal de la cámara doctor Estrasera la prensa la llevada de ese proceso a través de los medios de comunicación influyeron en su estado anímico y lo de la justicia y lo de los miembros de la justicia vea, yo creo que no no se puede negar que las manifestaciones de la prensa pueden ejercer una cierta presión pero no la presión no es tan fuerte como para determinar de qué manera vamos a actuar en general es bueno o malo la acción de la prensa cuando se trata de asuntos judiciales que usted hubiese preferido que se mantenga al margen o que hubiese tomado la participación que tuvo no, no es preferible que precisamente tome toda la participación y opine para demostrar que también hay libertad de prensa bueno, pues que se hagan los comentarios que estimen pertinentes bien doctor el proceso le afectó mucho a usted en lo personal llega un momento que puede perder la óptica el el fiscal y tener la idea de que tiene mucho poder político por la promoción que tienen los casos no no porque precisamente nosotros no somos políticos así que en lo personal yo he tratado de cumplir mis funciones como la cumple cualquier otro y tomar este proceso como uno más de los que tenemos a mi cargo ¿es fácil eso que usted dice llevarlo a cabo? bueno, cuando se tienen 25 años en la justicia yo creo que es relativamente fácil ¿qué tiempo se tomó doctor el proceso desde el momento en que se inició que se produjo el decreto hasta que se obtuvo la condena en el último tribunal? vea yo le diría que algo más de un año un año y medio más o menos porque estuvo primero la instancia del consejo supremo de las fuerzas armadas que era la jurisdicción originaria luego la cámara se abocó al conocimiento del hecho y en cerca de un año se dictó sentencia definitiva bien vamos a hacer una pausa para continuar conversando con el doctor Julio César Estras Julio César Estras Gracias.